Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a trabajar con un dictado. La semana pasada, si recordáis, vimos la norma ortográfica de la R suave y la R fuerte. Pues bien, hoy vamos a seguir con ella, por tanto, ya se ha dado una pista y en el dictado de hoy vamos a trabajar la R suave y la R fuerte. Antes de empezar, tenemos que estar bien sentados, en posición de trabajo y con la hoja de cuadros preparada. Tiene que estar bien graduada, con el nombre, la fecha y título dictado. ¿Vale? Ahora vamos a repasar y recordar brevemente los pasos para el dictado. En primer lugar, no escribimos nada, solamente escuchamos con atención y leemos juntos el dictado. En segundo lugar, escribimos el dictado. Si tenemos dudas, no pasa nada, nos dejamos un hueco en blanco y después, cuando pasemos a la tercera lectura, es aquí el momento donde podemos escribir. Aprovechar, ¿vale? Porque nos va a servir para repasar. Y en cuarto lugar, nos convertimos en profes y nosotros vamos a corregir nuestro propio dictado, con lápiz de color verde. Ahora, vamos a empezar. Yo voy a leer el dictado y vosotros solamente escucháis. ¡Ah! Antes de nada, recordad que el lápiz rojo sirve para escribir las mayúsculas, por ejemplo, el nombre propio de un lugar, de una persona y también los signos de puntuación, como las exclamaciones, interrogaciones, puntos, comas... Empiezo, chicos. La rana verde vive detrás de la parra. Punto y aparte. La reina Rita la busca cerca de la torre. Punto y aparte. Pero ella se asusta del perro Pirri y le susurra al oído que no ladre. Punto y final. Ese va a ser nuestro dictado de hoy. Y ahora, vamos al segundo paso. Estamos preparados y empezamos a escribir. La rana verde vive en la rana verde vive en la rana verde. Detrás de la parra. Punto y aparte. La ñrana verde vive en la rana verde. Busca cerca. De la torre, punto y aparte. Pero ella se asusta. Del perro. Pirri. Y le susurra. Al oído. Oído. Que no ladre. Punto y final. Ahora, en el tercer paso, vamos a leer todos juntos a la vez. Completamos lo que nos hemos dejado en blanco y corregimos aquello que se haya escrito mal. Atentos. La rana verde vive detrás de la parra. Punto y aparte. Punto y aparte. Punto y aparte. La rana se asusta del perro Pirri y le susurra al oído que no ladre. Punto y final. Punto y final. Y ahora, somos profes, cogemos una pintura verde bien afilada y tranquilamente corregimos. Os fijáis en los fallos que hayáis tenido y repetimos las palabras que tenemos mal detrás de la hoja tres veces. Os dejo aquí el dictado. Y ya tranquilamente corregimos, chicos. Podéis pausar. Seguramente que ha salido genial. Luego nos contáis a la conexión, ¿vale? Un besito grande a todos. Librigo. Estamos aquí. Contactamos. Con el titulo de laڜeks. aereta, un becbaba o un Solo masculino, dicuerdo 1, 4, 5 , no... Continuaré. O así, os fijamos. Que nos contáislezan tres leść katerepso придó. Oh, bueno. Todos los presentes internos.